En este video te voy a dar las 7 mejores tarjetas de crédito de este año 2023. Tarjetas de crédito que te brindan mucho cashback por utilizar tu tarjeta y hacer gastos y también tarjetas de crédito que tienen promociones de 0% de interés entre 12 a 15 meses. Y también te voy a mostrar una tarjeta de crédito que es la mejor para viajeros porque te brinda puntos y millas que puedes transferirle a hoteles y aerolíneas y esta la puedes utilizar para pagar muy poco dinero por tus viajes. Así que quédate hasta el final del video para que puedas obtener toda esta información. ¡Vámonos! La primera tarjeta se llama Discover It y esta es una excelente tarjeta para toda persona que quiera obtener. Discover It tiene una promoción de 15 meses de 0% de interés. Otra cosa muy importante es que Discover It tiene una garantía de responsabilidad por fraude de 0 dólares. Eso quiere decir que las personas nunca son responsables por las compras no autorizadas con la tarjeta Discover. Y algo muy importante que me ha gustado porque yo soy cliente de Discover desde hace 8 años es que ellos tienen un servicio al cliente las 24 horas en todo Estados Unidos. Usted puede llamar y tienen servicio al español e inglés. Y ahora les voy a explicar lo más importante y el cashback que brinda Discover It. Discover It es una tarjeta que no tiene tarifa anual, no tiene ningún costo por tenerla. Eso es muy importante y lo que tienen que saber. Y ahora les voy a mostrar lo siguiente. Tiene coincidencias de devolución de dinero, o sea, cashback ilimitado. Discover coincide con todo el dinero en efectivo que ha ganado al final de su primer año, por lo que si usted gana, supongamos, 150 dólares, Discover It le vuelve a dar un reembolso de 150 dólares, haciéndolo 300 dólares por todos sus gastos que ha hecho en el primer año de obtener Discover It. Como ya les expliqué, no tiene cuota anual. Otra cosa muy importante es que tiene el 5% de cashback en categorías rotativas. Estas pueden rotar, como les estoy diciendo. Puede ganar hasta 5% de reembolso en efectivo en todas las compras diarias en diferentes lugares cada trimestre. Cada tres meses van cambiando los lugares. Estos pueden ser Amazon, gasolineras, restaurantes o tiendas o cualquier otra cosa que usted compre. Después tiene un 1% en cualquier otra compra. Y por eso es que yo creo que Discover It es una de las tarjetas que ustedes pueden considerar en este top 7 que les voy a dar de este año 2023. Ahora vamos a pasar a la siguiente tarjeta que es excelente y también tiene muy buen cashback. La segunda tarjeta es del banco Citibank y esta se llama la Citi Custom Cash. Y ahora se las voy a mostrar en la pantalla para que la puedan observar. Esta tarjeta tiene una bonificación de $200 en efectivo que ustedes pueden ganar después de que gastan $1,500. Pero tienen 6 meses para hacer este gasto mínimo. Si ustedes llegan a $1,500 gastados en 6 meses, se ganan esta bonificación de $200. Algo que también tiene bueno, igual que la Discover, es que tiene 0% de interés por los primeros 15 meses cuando usted obtiene la tarjeta de crédito. Después de eso tiene categorías rotativas, cashback 5% y después puede ser un 1% dependiendo de lo que usted gaste. Esta es una excelente tarjeta también y Citibank ha demostrado que ha mejorado mucho sus productos y también tiene un buen servicio al cliente. Ahora vamos a pasar a la tercera tarjeta. Esta tercera tarjeta es del banco Chase y se llama la Chase Freedom Unlimited. Esta tarjeta también tiene una bonificación para todos los miembros que obtengan la tarjeta de $200 después de que gastan $500 en los primeros 3 meses. O sea que tienen que hacer un gasto mínimo de $500, tienen 3 meses y se ganan una bonificación de $200. No está mal porque el gasto no es tan alto, especialmente si ustedes gastan en supermercados, en gasolineras y otras cosas o restaurantes, pueden obtener esta bonificación. Algo que me gusta de Chase es que también tiene 15 meses de 0% de interés cuando ustedes obtienen la tarjeta y ahí está reflejado. También van a ganar otro cashback y aquí están los cashback que tienen ellos y sus categorías. Pueden ganar el 5% en viajes comprados a través del Chase Ultimate Rewards. Ellos tienen un portal en la página de Chase donde usted puede comprar pasajes de avión, hoteles o hasta rentar carros. También tienen un 3% en restaurantes, en cenas, incluyendo comida para llevar y servicios de entrega elegibles. Entonces, tienen un 3% en compras de farmacias y un 1.5% en todas las otras compras. Chase es muy competitivo cuando se trata de puntos, de millas y de cashback. Chase es una empresa de las más grandes en Estados Unidos y tiene muy buenos productos. Por eso es que yo creo que Chase siempre va a seguir en el tope de la línea cuando se trata de tarjetas de crédito y otros productos. Ahora, vamos a continuar con Chase porque tiene otra tarjeta muy similar a la Freedom Limited. Y esta se llama la Chase Freedom Flex. Y ahora se las voy a mostrar aquí. Esta también tiene un bono de 200 dólares cuando ustedes gastan 500 dólares en los primeros 3 meses. Muy similar al anterior. También tienen cashback, mucho cashback. Pueden ganar 5% de reembolso en efectivo hasta 1.500 dólares en compras combinadas en categorías de bonificación cada trimestre. Además, gane un 5% de reembolso en efectivo en viajes comprados a través del Chase Ultimate Rewards, el portal que les estaba mencionando. También tiene una promoción de 0% de interés en los primeros 15 meses. Es muy similar a la Freedom Unlimited, solo que este es otro producto de crédito. Son muy similares y las dos son excelentes, por lo que ahí tienen dos tarjetas más. Ahora les voy a dar la siguiente. La siguiente es una tarjeta de viajes. Y los beneficios que brinda esta próxima tarjeta es para personas que les gusta viajar. Y ahora se los voy a explicar. Como la Chase Freedom Flex y la Chase Freedom Unlimited son muy similares, esas van a contar como una en este conteo. Aunque son dos productos diferentes. Por eso vamos a ir a la cuarta. Y esta es la Chase Sapphire Preferred. Esta tarjeta es para viajeros. Y ahora se los voy a explicar y se los voy a poner en la pantalla para que me puedan entender. Esta tarjeta tiene una unificación de 80,000 puntos. Cuando ustedes hacen un gasto mínimo de 4,000 dólares en compras en los primeros tres meses. Tienen tres meses para gastar 4,000 dólares y ganarse 80,000 puntos que equivalen a 800 dólares. Dependiendo de cómo los utilicen, solo son 800 dólares. Pero si ustedes aprenden a transferir estos puntos a las aerolíneas directamente o a los hoteles, estos puntos pueden valer más, mucho más. 1.5% o 2% y en vez de 800 dólares pueden tener entre 1,500 a 2,000 dólares dependiendo de cómo utilicen esos puntos. Es muy importante que ustedes puedan utilizar el portal que brinda Chase. Y otra cosa, se recuerdan que la Freedom Flex y la Freedom Unlimited dan 200 dólares de bonificación. Son 20,000 puntos cada uno. Esos puntos los pueden combinar con esta tarjeta y hacer muchos más puntos para sus viajes. Eso es lo bueno que en el portal de Chase, tú puedes combinar los puntos en tu propia cuenta y puedes hacer que la Preferred, que es donde tú puedes comprar ya sea o transferir puntos, puedes utilizarlos. Esta tarjeta es excelente. Lo único que esta tarjeta no tiene 0% mensual de interés. Una vez utilizas esta tarjeta, tienes que pagarla mensualmente o comienzan a cobrar intereses. Tienes que utilizar, digamos, si utilizas 1,000 dólares en un mes, tienes que tratar de pagar esos 1,000 dólares ese mismo mes o antes de la fecha de pago para que no pagues intereses. Otra cosa que esta tarjeta, le tienes que pagar una cuota anual de 95 dólares. O sea, tiene una tarifa anual de 95 dólares, pero esa tarifa baja porque ellos te dan 50 dólares de crédito cuando utilizas el portal para obtener un hotel, para obtener hoteles en el portal de Chase y aquí te lo hice. Gana 5 veces de puntos de viajes comprados a través del Chase Ultimate Rewards, excluyendo compras de hotel que califican para el crédito. Tiene un crédito de 50 dólares y también puede ganar puntos. Vamos a ir abajo para que lo puedan leer. Más formas de ganar. Gana hasta 50 dólares en crédito del estado, de estado de cuenta, perdón, cada año de aniversario en la cuenta por estancias en hoteles compradas a través del Chase Ultimate Rewards. También puede ganar puntos, 5 puntos, por cada compra que hagas en el portal de viajes. Y después puede ganar 3 puntos por las compras de comestibles en línea, excluyendo Target, Walmart y algunos clubes mayoristas. Ganas 3 veces más los puntos determinados en servicios de streaming. O sea, cuando pagas Netflix, Hulu, Disney, ganas 3 puntos. Y también lo bueno de esto es que cuando tienes puntos acumulados en el portal de Chase, el valor adicional de los Ultimate Rewards, de los puntos que ya tienes, te dan un 25%. O sea, si tienes 100,000 puntos, súmale un 25% más a esos puntos del valor. Entonces vas a tener 125,000 puntos cuando los comienzas a utilizar correctamente para que puedas viajar. Entonces, 100,000 puntos, o mejor dicho, 80,000 puntos, aquí te da un ejemplo, valen 1,000 dólares para viajar cuando se canjean a través de Chase Ultimate Rewards. Esta tarjeta te da muchos beneficios y esos 95 dólares de tarifa anual se van perdiendo porque una, te dan 50 dólares de crédito para hoteles, entonces solo quedas pagando 45 dólares. Pero con todos estos puntos, si tú los logras obtener, estás ganando porque te dan más de 1,000 dólares. O sea, que pagas la cuota anual y todavía te quedan 900 dólares de ganancia para utilizarlo para viajes. Yo he utilizado estos puntos para viajar a Dubai, a Cancún, México, a Italia y también a Grecia. Y he utilizado puntos y todavía tengo puntos en mi portal porque yo sigo mezclando los puntos de las otras tarjetas de crédito que tengo con Chase, los combino y sigo usando esos puntos para viajar casi de gratis y por eso es que yo creo que esta es una de las mejores tarjetas de crédito para viajeros. Así que si ustedes quieren considerar esta tarjeta, les voy a dejar mi enlace abajo, en los comentarios y también en la descripción de este video. Así que ahora vamos a pasar a la siguiente tarjeta. Ahora vamos a pasar a la sexta tarjeta de este video. Esta tarjeta le pertenece a una de las entidades más grandes de los Estados Unidos y esta se llama American Express. La tarjeta de crédito de la que les voy a hablar se llama American Express Blue Cash Every Day. Esta tarjeta, cuando tú la obtienes, tiene una promoción que te da 15 meses de 0% de interés, 0% de APR. Después de eso, puedes subir de entre 18 a 24% dependiendo de tu crédito. Otra cosa muy importante es que puedes obtener una bonificación de $200. Cuando haces un gasto mínimo de $2,000 en la tarjeta, pero para hacer este gasto mínimo, tienes 6 meses para lograrlo. O sea, 180 días para poder lograr ese gasto mínimo y obtener $200 en una bonificación. Otra cosa muy importante es el cashback que puedes obtener con esta tarjeta de crédito. Y ahora te lo voy a explicar. Tienes un 3% en las tiendas de comestibles, o sea, los supermercados de Estados Unidos y puedes gastar hasta $6,000 y obtener el 3%. Después de los $6,000 vas a obtener un 1%. También obtienes el 3% en compras al promenor en línea. También el 3% en gasolina hasta $6,000. Después de eso, es el 1%. Después obtienes el 1% en cualquier otra compra. Esta es una excelente tarjeta de crédito. Ahora, lo bueno de crear una relación con American Express es que cuando ya obtienes tu primera tarjeta con ellos y la utilizas y la pagas y creas un buen historial con American Express y quieres obtener una segunda o tercera tarjeta, una vez haces la aplicación para una segunda tarjeta, ya no te revisan tu crédito, o sea, ya no te van a hacer un impacto en tu puntaje de crédito. Eso es lo bueno que tiene American Express. Una vez ya eres un cliente de ellos y tienes productos de crédito con ellos, ya solo revisan que tu historial esté bien, que hagas tus pagos a tiempo y no te hacen una inquisición de crédito. Por eso es que yo creo que American Express es una buena tarjeta y tienen muy buenos productos. Ahora vamos a pasar a la última tarjeta de este video. Y solo porque sea la última no significa que sea una tarjeta mala. Lo único que está en el último lugar. Esta tarjeta le pertenece al banco Wells Fargo. La tarjeta se llama Wells Fargo Active Cash. Cuando tú aplicas para esta tarjeta, obtienes 0% de interés en los primeros 15 meses, al igual que otras tarjetas que ya mostré, o sea, 0% de APR por los primeros 15 meses. Esta tarjeta tiene una bonificación buena de $200 cuando gastas $500 en los primeros 3 meses de haberla obtenido. Antes eran $1,000. Ahorita está la promoción que cambió y es de $500 y puede ser que esta promoción se termine dentro de un mes o dos meses. Si piensan aplicar, tienen que hacerlo lo más pronto posible. Estamos en el mes de mayo. Ahora, otra cosa muy importante y que me llamó mucho la atención de esta tarjeta es que tiene una protección de celular. Y ahora se la voy a explicar. Y dice aquí, protección de teléfono móvil. Obtenga hasta $600 de protección de teléfono celular contra daños o robos cuando pague su factura mensual de teléfono celular con su tarjeta Wells Fargo elegible. Y esto está sujeto a un deducible de $25. O sea, que si tienen robo o un daño y ustedes pueden mostrar pruebas, nada más tienen que pagar $25 y ellos le van a cubrir $600, que no está nada mal, para poder cubrir un teléfono que ustedes estaban pagando con la tarjeta de crédito. Este crédito y este beneficio, si ustedes lo hacen correctamente y pagan su celular con esta tarjeta de crédito. Por eso es que esta tarjeta fue incluida a este video y Wells Fargo últimamente está mejorando sus productos. Ahora, los mejores productos de Cash Rewards los tiene Chase, Citibank, American Express y ahora Wells Fargo está mejorando y también Banco de América. Así que amigos, ahí están las 7 tarjetas de crédito. Si a ustedes les gustaría obtener información más detallada o las mejores tarjetas de crédito para principiantes, me lo dejan saber en los comentarios, así puedo hacer otro video en el futuro. Así que muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Chao, chao.